Música Pues para mí es la atención, principalmente la atención y el cuidado hacia ellos y el cariño Porque a veces nada más necesitan, a veces hablar, hablar con alguien porque luego sus familias no lo necesitan No sea ahorita la situación como sea, pero esa no es exclusiva de aquí, sino es generalizada de varios países Tan solo también en casa, en casa puede estar el adulto con todos los ciudadanos del mundo Pero si lo ignoran y ni siquiera lo saludan, ya también está siendo maltratado y no le hace el debido caso ¿Qué vas a hacer con él? En el tema del maltrato, es otro de los temas que me apasiona mucho Aparentemente no existe maltrato en los adultos mayores El maltrato no puede ser un maltrato, digamos, el maltrato puede ser físico, psicológico, social Hay varios tipos de maltrato y desafortunadamente ese maltrato se genera más en el núcleo familiar El adulto mayor llega con nosotros a quejarse de maltrato, en ocasiones no físico pero sí psicológico Es amenazado, socialmente es desintegrado, todo esto es maltrato al adulto mayor, es abandonado Pero ¿qué pasa? Yo no te puedo dudar, la pregunta se me va a hacer, bueno, ¿en qué cifras de maltrato? Yo te hablo de una manera global, en lo que es la tercera parte de la población Pero con lo que hemos visto, en el estado de Veracruz, así es Y curiosamente más en las zonas urbanas que en las zonas rurales El llamado es a la sociedad, a los jóvenes, a los niños Efectivamente a la sociedad, el respeto hacia el adulto mayor Respeto a que se conserven precisamente ese tipo de valores que actualmente se han perdido ¡Gracias!